Hay muchos CEOs, managers, gerentes o responsables de recursos humanos que creen que cuidar de la salud y el bienestar psicológico en el trabajo es hacer un taller de vez en cuando sobre emociones en el trabajo, inteligencia emocional, motivación, contratar a esos gurúes... Nada de eso te sirve si primero no cumples con los mínimos, los seis mínimos que marca la normativa ISO 45003 para atender correctamente a los trabajadores en materia de prevención y seguridad y salud psicológica en el trabajo. ¿Quieres saber cuáles son esos seis mínimos? Venga, vamos con el vídeo a descubrirlos. Bien, iniciamos enseguida, no sin antes agradecer. Agradecer a la empresa SGS, multinacional especializada precisamente en normativas laborales, en certificaciones, porque fue quien me proporcionó toda la información y formación actualmente en acceso para la ISO 45003 que es la nueva normativa que marca la seguridad, las políticas de seguridad y salud psicológica en el trabajo y en las empresas. Gracias a ellos pude tener acceso a la información, pude tener acceso a la normativa. La normativa todavía está en inglés, ha salido recientemente y, bueno, se puede adquirir, por supuesto, se puede comprar, tiene un precio. Pero, bueno, si tú sigues mis vídeos no te va a hacer falta porque te estoy haciendo en cada entrega un resumen de cada trozo de esa normativa. Por tanto, si te interesa este tema, suscríbete al canal, te van a salir también etiquetas sobre vídeos anteriores arriba. Y, bueno, vamos allá. Vamos allá con estos seis mínimos que has de cumplir en la empresa o que tu empresa ha de cumplir para poder decir que está actuando correctamente en materia de seguridad y salud psicológica en el trabajo. El primero de todo es dar información sobre recursos públicos externos en materia de seguridad y salud psicológica. Es decir, simplemente con tener un directorio acerca de recursos públicos, acerca de centros de salud, mecanismo que pone en práctica, que tiene activado el gobierno, la comunidad autónoma donde tú resides, el ayuntamiento, en fin. Tener en cuenta que existen una serie de recursos, bueno, y que hay que conocerlo, hay que saber cuáles son, al menos los públicos externos a la empresa, y dar información a los trabajadores. Eso es uno de los elementos. El segundo de los elementos es establecer recursos internos y privados de iniciativa propia de la empresa y dar información acerca de convenio que estableces con psicólogos, convenio o actividades que estableces con otro tipo de organismos que tengan en sus fines la seguridad y salud psicológica de la persona, y por supuesto en esto hago mucho hincapié, seguridad y salud psicológica. Es un aspecto profesional, es un aspecto de seguridad y salud laboral, es un aspecto que normalmente se gestiona desde departamento de medicina laboral y psicología del trabajo. Por lo tanto, eso tienen que ser los players, eso tienen que ser los agentes en juego, y no un gurú motivacional que viene a darte una charla que hasta incluso, hasta incluso, podría ser un elemento en contra del cuidado de la salud psicológica en el trabajo. Y te hago un símil. Te imaginas que tienes un resfriado, tiene un principio de gripe, tiene algo ahí que no sabe lo que es, pero no te encuentras bien, ¿vale? Eso puede asemejarse a alguien que no está a gusto en su puesto de trabajo por algo que sucede en la empresa, pero que todavía no lo tiene identificado. ¿Qué pasaría entonces si tú, estando en esa situación de malestar físico, viniera yo y te dijera, oye, hoy vamos a marcar un entrenamiento y vamos a ir a correr, ponte pantalones cortos, manga corta, que vamos a correr y vamos a llevar el físico hacia un límite, ¿vale? Está claro que tú en esa situación previa de no estar en las mejores condiciones físicas, ese tipo de actividad puede estresar tu cuerpo y puede generar precisamente el efecto contrario, que al día siguiente, pues haya acelerado ese proceso gripal, ¿vale? O haya acelerado ese malestar, ese picor de garganta, ¿bien? Bueno, lo mismo pasa con muchos gurúes motivacionales que tú llamas a tu empresa, o que llaman a tu empresa, los responsables de turno, y te ves de repente en una charla multitudinaria, ¿no? Donde hay una persona tratando de motivarte, tratando de sacarte al ruedo para realizar determinadas actividades para las que tú mentalmente, por tu circunstancia, no te sientes preparado, no estás preparado, preparada, o incluso no estás preparado para recibir ese mensaje que choca de frente, como un tren de frente, con lo que es tu sentir. Es mucho más probable que salgas de esa experiencia con bastante más desmotivación y con bastante más malestar, y aquello que podría haber sido, dentro de las buenas intenciones de tu empresa, una actividad para animarte, ha sido una actividad que te ha desanimado, ¿bien? Esto pasa muchísimo. Por lo tanto, es importante tener siempre, 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 la visión, el consejo profesional de alguien que realmente sabe de medicina o psicología en el trabajo. Ese es el segundo punto, el segundo punto sobre dotar de mecanismos internos y privados, y o privados, ¿vale?, para las personas de la plantilla. El tercer mínimo con el que has de cumplir es hablar con los trabajadores que regresan desde bajas que han sido atribuibles a riesgos psicosociales. Tú miras, bueno, es que las bajas los médicos no escriben el motivo de la baja, sí, pero hay ciertas incidencias que ya sabes que son motivos de baja, como son situaciones de acoso, de mobbing, ¿vale? Hay que hablar, hay que preparar el retorno de esos trabajadores y garantizarle una seguridad en su puesto de trabajo para que no se enfrente nuevamente a la misma situación. ¿De qué te sirve que esa persona haya estado de baja si cuando vuelve, vuelve a estar codeándose con las mismas personas en los mismos entornos que han favorecido eso? Hay que tener mucho, mucho cuidado con este aspecto. Y hay una responsabilidad y ese es un mínimo. ¿De qué te sirve, otra vez, formar en gestión emocional, donde esa persona que a lo mejor vuelve o está viviendo esa situación, como que siente que es responsabilidad suya aguantar, entre comillas, una situación objetiva donde hay otros que te están cebando con él, ¿vale?, o con ella. Mucho cuidado con estos aspectos, ¿vale? Como todo, hay que medir, hay que cuantificar, hay que saber hasta qué punto se pueden plantear determinadas iniciativas, ¿bien? Cuarto mínimo con el que has de cumplir es que debes valorar la real competencia de tus managers, ¿vale?, y de tus trabajadores a la hora de identificar los riesgos y regular las situaciones de trabajo con el fin de que se limiten las ocasiones que pueden dañar a la seguridad y salud psicológica de las personas. Eso significa valorar la competencia y suplir también, ¿vale?, digamos, aquella falta con formación y recursos propios, precisamente, que le doten a las personas de esas habilidades. Quinto punto, quinto punto que está muy relacionado con el tercero, el tercero que te había comentado, que es que tiene que hacer un seguimiento de las reincorporaciones. Toda aquella baja que han sido por cuestiones atribuibles a riesgos psicosociales, incluso aquella que son sospechosas, es importante que pongas algunos mecanismos que permitan hacer un seguimiento de las reincorporaciones y saber qué tal les va a esas personas a cabo de un tiempo en distintos momentos. Y el sexto mínimo con el que has de cumplir es de rodearte de asesores y profesionales internos o externos que tengan capacitación, valorar ciertas situaciones y tener claro hasta qué punto esas situaciones pueden ser sujetas, pueden ser susceptibles, mejor dicho, de ser consideradas elementos de riesgo para la seguridad y salud psicológica de las personas. Bien, no basta, no basta con simplemente tener una impresión personal, es bueno también que contrastes estas impresiones con asesores, expertos, que bien lo sean dentro de la empresa o sean, pues, asesores externos que te ayuden precisamente, sobre todo donde la subjetividad puede adueñarse de las circunstancias y donde la objetividad se pierda precisamente por ser partes implicadas. Importantísimo, estos son los seis mínimos con los que has de cumplir y ahora viene mi pregunta, ¿se cumple en tu empresa con esos seis mínimos? ¿Cumples tú como manager con esos seis mínimos? ¿Has estado alguna vez en alguna charla motivacional, en alguna actividad que tu empresa había puesto en práctica con el fin de generar bienestar y que, sin embargo, tuvo efectos totalmente contrarios en ti o en algún compañero o compañera? Cuéntamelo, cuéntamelo en los comentarios, ahí te espero para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, like, sigue este canal, suscríbete, dale a la campanita porque van a salir más vídeos y con esto por hoy yo creo que es todo. ¿Qué te parece? No es poco, ¿verdad? Venga, hasta luego.